Bien, buenas tardes de nuevo a los Encuentro Humanidades y Filosofía hoy. Vamos a tratar un tema muy importante, como siempre, pero este es muy importante para la vida, laborar para la vida de la gente, porque vamos a hablar de las empresas que van a poder resistir a este cambio del capitalismo, de grandes corporaciones que llegan a tener más poder incluso por los Estados. Por eso tenemos aquí a Ander Eseverria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Ander es responsable de difusión de la cooperativa Mondragón en el País Vasco, la ciudad, el pueblo del mismo nombre, que como saben fue fundada por José María Mendi Arrieta. José María Mendi Arrieta. El nombre es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, ahí tengo aquí, se puede ver. Ese, ese, ese. Ese, ese, ese. Arit Mendi Arrieta. Arit Mendi Arrieta, que es con su bicicleta que le recompraron sus primeros trabajadores y alumnos. José María Arit Mendi Arrieta, que es la jesuita e incluso está para, para ser un proceso de canonización, ¿no? Eso es. Pues que es su labor, su labor fue tremenda, luchadora, para conseguir que la región tuviese una empresa y tuviesen dignidad las personas dentro de la empresa, que es lo que falta muchas veces en las empresas capitalistas así salvajes, ¿no? Y Ander, cuando quiera, pues nos dice cómo fue la fundación por parte de José María, Arit Mendi Arrieta y de sus, de sus amigos, ¿no? Y cómo fundaron allí y hicieron cada vez más grande, porque los trabajadores funcionaban tan bien y se les trataba tan bien y participaban en la empresa, en las cooperativas que se iban de otras empresas a trabajar allí con José María y con la cooperativa Mondragón. Eso es. Haré una pequeña, primero, una pequeña presentación y luego responderé a, iré respondiendo a las preguntas, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hablar de Mondragón, ese es mi trabajo. Yo nací en el municipio de Mondragón, estudié primero ingeniería técnica en nuestra universidad, luego estudié en Deusto con los jesuitas sociología, entré en la corporación Mondragón hace 23 años y ahora soy el responsable de difusión cooperativa. Yo explico a las personas que vienen de fuera qué es Mondragón, también viajo por el mundo explicando lo que es la experiencia cooperativa de Mondragón. Bueno, unos datos para empezar. Nosotros somos 95 cooperativas, las cooperativas están sobre todo en el País Vasco, tenemos empresas en el extranjero que son propiedad de esas cooperativas en parte o en su totalidad, que son 138 filiales por todo el mundo y además tenemos una serie de empresas de cobertura. ¿Cuántas personas? 81.000 personas en la corporación Mondragón. Yo soy socio de una de las cooperativas, de una de esas 95 cooperativas, yo soy socio de la central, que es una cooperativa. ¿Cuántas personas trabajamos en la central para dar servicio a la corporación, para dar servicio a 81.000 personas? Nosotros solamente somos 60 personas. ¿Por qué? Porque las cooperativas son autónomas. Esta es una idea muy importante para entender Mondragón. Las cooperativas se adhieren a la corporación de forma autónoma, tienen sus propios servicios y en la corporación coordinamos una serie de acciones. Tenemos fondos, por ejemplo, para ayudar, para ser más eficientes, tenemos diferentes políticas para recolocar a trabajadores, etc. Corporación compuesta por cooperativas autónomas. Esas 95 cooperativas, la mayoría, más de la mitad son industriales, pero también hay una cooperativa de crédito en el Grupo Mondragón, que es Laboral Cucha, antes se llamaba Caja Laboral, Laboral Cucha, una cooperativa de consumo, Eroski, en Cataluña va de la mano de, o toma el nombre de Caprabo, cooperativas agrícolas, solamente hay tres. Una produce vacas, vacas para leche, otra piensos y otra lechugas, tomates, eso también es Mondragón. Cooperativas educativas, la Universidad de Mondragón, con sus facultades, cada una de ellas es una cooperativa, y escuelas, dos escuelas. Centros tecnológicos, 14 centros tecnológicos. Yo, antes de ser responsable de difusión cooperativa en la central, fui responsable de recursos humanos, responsable de personal, en uno de los centros tecnológicos cooperativos de Mondragón, durante 11 años, y ahora entenderéis que cambiar de una cooperativa a otra no es automático, porque las cooperativas son autónomas. Las cooperativas inician cuando van a elegir a una persona un proceso de selección y reclutan a aquella persona que consideran más idónea. No por ser alguien del Grupo Mondragón va a tener prioridad para entrar en una cooperativa. Eligen a la persona más idónea. Y hay una serie de cooperativas de servicios. Cinco cooperativas son de servicios. En total, 95 cooperativas. ¿Cómo empezó todo? Digamos que todo empezó en el año 41, que es cuando el sacerdote José María Aritmen Diarrieta llega destinado al municipio de Mondragón. Aritmen Diarrieta no era jesuita, era diocesano. Era sacerdote de la parroquia de Mondragón. Y este hombre va a ser coadjutor, ayudante del párroco. Y el día que falleció, en el año 76, todavía seguía siendo coadjutor. Hizo todo esto, pero no quería nada para él. Era una persona especial. Fundamentalmente tenía cuatro ideas en su cabeza y en su actividad. La dignidad de la persona. Las personas son sagradas porque, bueno, Dios es sagrado. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Nosotros somos sagrados. Si vamos a hacer una revolución, ¿vamos a sacrificar una pequeña parte del grupo por el resto? No, 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 no. Nadie va a ser sacrificado. Somos sagrados. La solidaridad. Para darnos cuenta de la importancia que tenía antes y ahora. Ahora tiene menos. También es muy importante. Antes, muchísima importancia, muchísima presencia. Uno de los seguidores de Aritz Mendiarrieta, en uno de sus libros, dice, en aquellos tiempos, entre nosotros, solidaridad a raudales. Esto lo tiene escrito en uno de sus libros. A ver cuándo hoy en día leemos o escuchamos a raudales junto a solidaridad. Vivimos en otra sociedad. En aquellos tiempos, entre estas personas, muy, muy presente. El trabajo. El trabajo también es fundamental en Aritz Mendiarrieta. Considera el trabajo como aquella forma en la que nosotros nos desarrollamos como personas. Es trabajando como implemento mis competencias, mis habilidades, y llego así a ser una persona integral. Trabajamos, ¿para qué? Trabajamos para mejorar la comunidad, decía Aritz Mendiarrieta. Trabajamos para desarrollarnos como personas. Y trabajamos, decía Aritz Mendiarrieta, sacerdote, trabajamos porque Dios ha hecho el mundo, pero el mundo no está terminado. Nosotros vamos a ayudarle a Dios a completar el mundo. Es decir, el trabajo no es un castigo, sino qué honor ser ayudantes de Dios completando el mundo que Dios creó. Sí, pero en un momento, yo voy a recordar lo que decía José María Aritz Mendiarrieta, que decía que los hombres, como personas dignas, no tenían que ayudar y seguir en la cooperación, porque Dios lo que había creado es una cooperación, no una competitividad, sino una cooperación, una cooperativa. En definitiva, la creación es una cooperativa, es para que los hombres se cooperen y se ayuden uno, entre ellos se ayuden. Así es. Aquí he enseñado de nuevo la foto, y a lo mejor no he dicho que la bicicleta que lleva José María en esta foto, serían los años 40, o primero de los 40, es un regalo de los trabajadores, de los trabajadores y alumnos suyos. Y hay una cita en su tupa, que está allí, que dice, que viene a significar lo que, resume en su esencia también, no sé, esos cuatro principios que has dicho, es la de corazón, trabajo y vida entregados por vosotros. Cuando eso se dice entre todos, pues eso es cuando se tiene una empresa que merece la pena que se llame empresa. Este hombre, desde el año 41, viene con esas ideas, la dignidad de la persona, la solidaridad, el trabajo y la educación. La educación es fundamental para formar a las personas. Y lo que dice Edmund Diarrieta es, en este mundo en crisis, las guerras mundiales, la guerra civil, hay que crear una persona nueva, hay que cambiar la sociedad, hay que transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad, podemos hacerlo de abajo arriba o de arriba abajo. Edmund Diarrieta optó por hacer de abajo arriba. Vamos a través de la educación, a formar a las personas y así transformar la sociedad. Pero no solamente a través de la educación, también a través del trabajo. Porque según cómo sea el trabajo, seremos de una determinada manera o de otra manera. Bien, eso desde el año 41, claro, dos años después de haber finalizado la guerra. Llega Mondragón, Mondragón está destrozado, destrozado socialmente, y físicamente relativamente cayeron pocas bombas, pero había sido una guerra civil. Luego la situación era muy difícil y Edmund Diarrieta se pone a trabajar con los jóvenes, que eran los más maleables. Y con esos jóvenes, activa, los activa, para ir llenando los huecos que había en aquella sociedad. Huecos deportivos, culturales, organiza obras de teatro, concursos literarios, conciertos de música, debates, debates sobre problemas sociales, sistemas económicos, con jóvenes cuyos padres habían combatido en mandos diferentes. Así que, en ese movimiento, ya el pueblo va cambiando, ese pueblo va mejorando. En el año 41, es cuando llega Edmund Diarrieta, en el año 43, a través de esas actividades, Edmund Diarrieta se da cuenta de la importancia de la educación y de la carencia que había en ese sentido en el municipio de Mondragón, porque había una escuela, pero era exclusiva, era privada y exclusiva para unos pocos jóvenes del pueblo. Edmund Diarrieta quería una escuela abierta a todo el mundo, intentó cambiar aquella escuela exclusiva, que se llamaba Escuela de Aprendices, no lo consiguió y creó otra escuela con el apoyo de las autoridades del municipio y del entorno, de la región y con empresarios y personas que tenían dinero en Mondragón y en el entorno. En el año 43, va a crear la escuela profesional abierta a todo el mundo, que hoy se llama Universidad de Mondragón. Así que, desde el año 43, no solamente tenemos actividades deportivas, culturales, también tenemos fundamental la educación. Y va a tratar con aquellos jóvenes que veía él que eran los más aptos para el liderazgo, de ir cambiando otro aspecto fundamental de la vida de las personas, que es el trabajo. Ahí es donde nos hacemos, sobre todo, persona. Va a intentar cambiar las empresas del entorno, que eran empresas convencionales, no lo va a conseguir y con estos jóvenes, a quienes algunos de ellos había convencido para que estudiaran Ingeniería Técnica, va a decir a Edmund Diarrieta, si no es posible cambiar a las empresas, crearemos una empresa con las ideas que nosotros tenemos. Y eso va a ser el año 56, cuando 5 de aquellos jóvenes que se movían en torno a él, organizando diferentes tipos de actividades, participando en los debates y que habían estudiado Ingeniería Técnica gracias a su influencia, se animan a crear una empresa, una empresa especial, a la que van a llamar, en base a los apellidos de aquellos 5 jóvenes, Ulgor, Usatorre, Larrañaga, Corroño Goitia, Ormachea, Ortubay. Cuando nosotros leemos en internet la definición de una cooperativa, dice, pues una cooperativa es una serie de personas que se reúnen para cubrir una necesidad. Una cooperativa de trabajo asociado es aquellas personas que no tienen trabajo, se reúnen y tienen trabajo. Bueno, no es exactamente nuestro caso, porque estos 5 ingenieros sí que tenían trabajo, estaban trabajando en otras empresas, pero eran empresas paternalistas, eran empresas en las que no tenían ni voz, ni por supuesto voto y estas personas tenían un ansia de sentirse realizados por sí mismos, querían ellos tomar las decisiones que afectaran a sus vidas. De manera que es por esa razón y todo el influjo de Ari Mendiareta por la que dejan sus empresas y crean otro tipo de empresa. ULGOR va a ser otro tipo de empresa y hoy en día a ese tipo de empresa llamamos cooperativa de trabajo asociado. Bien, en la cooperativa de trabajo asociado lo que tenemos es que los propietarios de esa empresa, los propietarios son los socios, los socios que trabajan. Socio de la cooperativa no es una persona que pone el dinero y se dedica a otra cosa, está retirado, no, no, no. Quien pone el dinero es el socio y es a su vez el trabajador. Propietario de la empresa no es un tercero, no es Mondragón la corporación, quienes son trabajadores de esta cooperativa son los socios de esa cooperativa. Bien, en sus inicios todo trabajador era socio en los años 50, en los años 60, en los años 70. Viene la crisis del petróleo, nos afecta sobre todo a finales de los 70, a principios de los 80 y en aquel momento a principios de los 80 decidimos que la clave no es en este momento de cara a la sociedad crear puestos de trabajo cooperativos sino crear puestos de trabajo. De manera que en ese momento aceptamos en la corporación Mondragón trabajadores que no sean socios, trabajadores con contrato temporal. De manera que hoy en día más o menos en cada una de esas 95 cooperativas el 80% de la fuerza de trabajo son socios y trabajan en la cooperativa y el 20% tienen un contrato temporal. De un año, dos años, termina el contrato, pueden pasar a ser socios o termina la relación. Bien, cuando una persona hoy en día va a entrar en una cooperativa lo hace con un contrato temporal. Yo en mi caso hace 23 años primero entré con unas prácticas, luego fue un contrato temporal y después fue el contrato de social. Me ofrecieron, podría haber dicho que no, dije que sí. Si digo que sí a esa oferta que me hace la cooperativa tengo que poner dinero, hay que poner un capital. Tiene que ser un capital que cueste, una cantidad que cueste pero que no sea un obstáculo para ser socio de la cooperativa. En la mayoría de nuestras cooperativas el capital inicial hoy en día son 16.000 euros. 16.000. Bien, no hay que ponerlo todo el primer día sino que según los estatutos de cada cooperativa hay un mínimo que hay que poner el primer día, ahora no me acuerdo, son 20%, 25%, depende de la cooperativa y luego tenemos un plazo también dependiendo de la cooperativa según año, dos años, de manera que hay cierta facilidad. Además, podemos pedir un crédito con un interés bajo a la cooperativa de crédito que es parte de Mondragón que está abierta al mundo mundial que es laboral cucha y a veces también hay ayudas del gobierno. De manera que en esta región y en estas condiciones 16.000 euros no es un obstáculo para ser socio. Si en lugar de 16.000 euros fueran 40.000 pues las cooperativas serían para los más pudientes pero 16.000 euros aquí en esta región y con estas condiciones no es un obstáculo. y ese capital que ponemos una pequeña parte es una cuota un 20% más o menos es una cuota eso es para la cooperativa y el resto es mi capital. Yo soy socio de la cooperativa trabajo en la cooperativa y tengo ese capital y ese capital aumenta o se reduce en función de cómo termina el año de si hemos tenido beneficios o hemos tenido pérdidas y ese capital no lo puedo retirar en cualquier momento sino que retiro ese capital o solicito retirar ese capital solamente cuando dejo de trabajar y dejo de trabajar porque me marcho a un lugar maravilloso que es Cartagena o dejo de trabajar porque me marcho más lejos y en ese caso el capital es para la familia o dejo de trabajar porque me retiro llegan los 65 años o los 66 o los 67 y me retiro solamente en ese caso puedo solicitar la retirada de capital y por ejemplo si me retiro yo recojo o me llevo el capital y ya dejo de ser socio deja de haber cualquier relación entre mí y la cooperativa o normalmente la cooperativa me suele decir me dirá puedes dejar el capital puedes mantenerlo el capital de manera que ya no trabajo pero mi capital está ahí soy socio no activo hasta el día de ayer era socio activo ahora soy socio no activo y dejo el capital en la cooperativa ¿por qué? porque hay un vínculo sentimental con la cooperativa pero también porque esa cooperativa cada año decide en asamblea general si paga un interés a ese capital el interés al capital de los socios activos y de los socios inactivos el mismo interés que en el grupo Mondragón la normativa dice ese interés va del 0 al 7,5% lo decide cada cooperativa cada año puede ser un 3 y pico por ciento puede ser un 7 y pico puede ser un 0, pico por ciento y ese dinero se recibe en la cuenta corriente de manera que podemos hacer lo que queramos con él porque los dineros como decía antes ese capital terminado el año si hay beneficio el capital aumenta el beneficio no va a mi bolsillo el beneficio va a la empresa a reforzar la empresa y ese capital mío es el capital social de la empresa aumentará y eso es básicamente la idea de que cada socio es trabajador y es propietario además cada socio tiene un voto en nuestras cooperativas ese voto se ejerce no cada día las cuestiones operativas las deciden los responsables directivos encargados las grandes decisiones las decidimos entre todos los socios en la asamblea general asamblea general anual ordinaria para las grandes decisiones y a veces hay que hacer otras extraordinarias ahí es donde se vota no se vota cada día se vota cada año para las grandes decisiones y así como yo tengo derecho a votar tengo derecho a ser elegido puedo ser miembro si así deciden por votación el resto incluido yo en votación si se decide en el colectivo que yo sea el presidente o que yo sea miembro del consejo de administración de la cooperativa que es el consejo rector como llamamos nosotros cualquier socio si así es elegido por el resto puede ser miembro del consejo de administración consejo rector y hay otra característica muy importante en las cooperativas de mondragón y es cómo repartimos el beneficio a ver nosotros somos empresas nosotros queremos ganar dinero queremos ganar dinero para eso tenemos que ser eficientes tenemos un proyecto socioempresarial hay que ganar dinero para que las empresas sigan existiendo el grupo mondragón la corporación mondragón factura más o menos cada año 12.000 millones de euros la cuestión es ¿qué hacemos con el beneficio? bien la ley y aquí es la ley de cooperativas del país vasco dice terminado el año del beneficio neto el 10% ha de ir directamente a la sociedad en cada cooperativa el 10% del beneficio neto de cada cooperativa va a la sociedad ¿y qué es la sociedad? grupos culturales deportivos ONGs y aparte de lo que cada uno recibe la cuestión es bueno ¿cómo repartimos el dinero que decía yo antes que hace aumentar el capital o decrecer el capital? ¿cómo lo repartimos entre nosotros? la clave está en Arizmendi Arrieta y Arizmendi Arrieta decía que es el trabajo el trabajo es la forma en la que nos desarrollamos como persona trabajamos para mejorar la sociedad trabajamos para ayudarle a Dios a completar el mundo luego todos los trabajos son igual de dignos todos los trabajos deben recibir el mismo salario pero esto decía Arizmendi Arrieta y continuaba hablando porque este hombre era muy inteligente decía si pagamos lo mismo no va a funcionar aquí no va a funcionar quizás en otros lugares del mundo sí pero aquí no hay que establecer una diferencia salarial ¿pero qué diferencia? y se hicieron una pregunta la pregunta fue si el puesto de trabajo que menos contribuye a la empresa va a ganar uno ¿el director general la directora general de la empresa puede tener una buena vida ganando tres veces más? respondieron que sí bien la diferencia entre quien menos gana y quien más gana uno a tres esto fue hace unas décadas luego cambió la sociedad cambió ya tenemos solidaridad pero no solidaridad raudales la diferencia hoy en día es uno a seis el director general la directora general gana con mucho seis veces más que quien menos gana en la empresa si atendemos a las empresas del IBEX 35 la diferencia creo que como media está en el uno al ochenta y seis en nuestro caso es uno a seis si tenemos en cuenta todo esto que he dicho sobre qué es una de las cooperativas de Mondragón que es el modelo de cooperativas de Mondragón y si tenemos en cuenta que muchas de las cooperativas de Mondragón están en la región de Mondragón que se llama Alto Deva pues no se nos hará extraño que el Alto Deva sea el lugar en España la región en España donde normalmente hay menos desempleo donde normalmente se invierte más en investigación y desarrollo porque queremos seguir existiendo y donde normalmente hay menor desigualdad económica si medimos la desigualdad económica con el índice Gini uno de los índices Gini más bajos del mundo los países más punteros en ese sentido son pues Islandia Suecia y demás nosotros estamos esta región está cerca de esos países y si queréis si quieres Antonio precisamente vamos a empezar por lo último del índice Gini es olvidado por todos los todos los economistas neoliberales o economistas que saben en televisión nunca hablan del índice Gini qué importancia tiene el índice Gini porque realmente la economía si algo sirve la economía es para que ayude a la gente a la gente que lo necesita a regiones a países no es algo así abstracto de ser libre libertad de empresa libertad de mercado pero si luego la gente se está muriendo de hambre no tiene trabajo o está siendo explotada en los trabajos del contrato de un día de unas horas eso es considerar a las personas como mercancía en cambio la cooperativa Mondragón desde inicio con José María Arizmán de Arrieta y con todo se ha ido adaptando y no supera esa diferencia de salario por ejemplo entre el menor y el mayor ni siquiera supera más de 6 en principio empezó con 1 con 3 ha ido capeando resistiendo todo este ataque neoliberal de los últimos 30 años pero bastante bien qué importancia tiene el índice Gini y por qué es importante resaltarlo como ha hecho al final así es además hay que tener en cuenta que en el caso de Islandia Noruega y estos países el índice Gini la desigualdad es muy baja porque fundamentalmente no soy experto en economía pero a grandes trazos se genera la desigualdad en la sociedad y tienen un sistema impositivo especial por el cual en el segundo momento pues lo redistribuyen de alguna manera y se reduce esa desigualdad y en nuestro caso es desde desde el saque desde el momento inicial hay una desigualdad menor gracias especialmente al S1-6 que decíamos la idea la idea de nuestros socios es yo estoy trabajando para mí estoy trabajando para mi beneficio al mismo tiempo estoy trabajando para el beneficio de esta empresa de mis compañeros y compañeras y estoy trabajando para el beneficio de la sociedad donde está radicada la cooperativa la cuestión no es como decía Limendia Arrieta hacer personas ricas sino hacer sociedades ricas hacer sociedades donde la calidad de vida general sea alta esa es la idea es una idea realmente genial y que debería ser imitada por muchas otras regiones no solamente del País Vasco sino del resto de Europa y del Estado por ejemplo aquí en el sur de España hay cooperativas pero son cooperativas en el nombre porque son reuniones de empresas para exportar por ejemplo exportar almendras y ahí no hay esta concepción realmente de la persona como socio capitalista o participativa no hay esa visión realmente de la cooperativa Mondragón ¿qué diferencia ves tú entre la cooperativa Mondragón y el resto de cooperativas? Una de las particularidades de las cooperativas de Mondragón es esa que quien es socio trabaja independientemente de si la cooperativa es industrial si la cooperativa es de consumo en las cooperativas de consumo en el mundo socios son los consumidores y quienes trabajan de almacenero dependiente o dependienta aquellos no son socios en nuestro caso como es una cooperativa de Mondragón la cooperativa de consumo Eroski hay dos tipos de asociados quienes trabajan son socios más o menos el 80% en el país vasco y los consumidores también son socios los que quieren yo soy socio consumidor de Eroski soy socio trabajador de mi cooperativa que es la central y en Eroski soy socio consumidor y en el caso de Eroski el poder lo tienen en el consejo rector consejo de administración y en la asamblea general al 50% en la universidad de Mondragón pues probablemente la universidad de Mondragón sea la única universidad en el mundo que sea cooperativa quienes son socios en la universidad de Mondragón los trabajadores profesores servicios generales porque es parte de Mondragón quienes trabajan son socios más o menos el 80% esa cooperativa se creó en el año 43 con la ayuda de empresas de gente que tenía dinero fundamentalmente empresas bien las empresas también son socias de la universidad de Mondragón de manera que están muy cerca de las necesidades de las empresas y quién es el elemento más importante en la universidad los estudiantes los estudiantes son socios de manera que tres tipos de socios y el poder en el caso de la universidad es un tercio un tercio un tercio cooperativa de crédito laboral cucha lo mismo quienes trabajan son socios y aparte tiene socios empresas etcétera cooperativa agrícola antes de mencionada una de las cooperativas agrícolas produce vacas en extensivo vacas para leche para ser socio de esa cooperativa de vacas no hay que aportar 20 vacas no es una cooperativa de comercialización del producto de la vaca es una cooperativa de trabajo asociado no hay que aportar 20 vacas lo que hay que poner es 16.000 euros que decíamos antes y trabajar en esa cooperativa y cuando uno se retira de esa cooperativa se jubila en esa cooperativa no se lleva 80 vacas se lleva el capital que tiene ese es el modelo Mondragón hay otras cooperativas en el mundo que son como la nuestra si tomamos el conjunto de cooperativas que hay en el mundo este modelo no es mayorito el mayoritario es el de cooperativas de productores de comercialización si eso es lo que insisten muchos filósofos como Bunger u otros también relacionados con Cholski y tal insisten en las características de las cooperativas como la de Mondragón que persisten durante muchos años cosa que no es normal en las empresas capitalistas y que tienen integran en su seno a la educación a la universidad que no depende de una universidad privada ni nada de eso ni siquiera la pública está integrada en la cooperativa también integra el crédito por eso en los últimos en la crisis de 2008 del crédito como como pudo resistir el Mondragón no sería también por esto por la cooperativa de crédito propia bueno 95 cooperativas de entre las 95 94 están abiertas al mundo mundial la cooperativa de consumo vende a todo el mundo la universidad está abierta a todo el mundo las industriales venden a todo el mundo hay una cooperativa especial que se llama Lagunaro es nuestro sistema privado de seguridad social complementario al sistema público esa es solamente para los asociados el resto están abiertas en el caso de la crisis claro lo que ocurre con las cooperativas de crédito cualquier entidad financiera hoy en día están muy regulados de manera que nuestra cooperativa de crédito que bueno tiene servicios con cualquier empresa sea cooperativa o no y sea de grupo Mondragón o no no puede dar todo el crédito que quiera a Mondragón porque está regulado desde Madrid y desde Bruselas pero es fundamental para que nuestras cooperativas cumplan años el hecho de que somos un grupo somos una corporación la fuerza del grupo las relaciones y los vínculos que tenemos entre nosotros por ejemplo uno de los grandes compromisos que tenemos entre las cooperativas de Mondragón es que si yo soy socio de una cooperativa y un día me quedo sin trabajo hay una crisis general del sector o puede ser una crisis que afecta a mi puesto de trabajo que desaparece tengo derecho a trabajar en otra cooperativa del grupo Mondragón si no hubiera trabajo para mí en el grupo Mondragón tengo derecho a recibir formación para ser más empleable y si aún así no hubiera trabajo para mí en el grupo Mondragón tengo derecho a recibir un salario de desempleo por parte de esa cooperativa que he mencionado que es nuestro sistema privado de seguridad social por máximo dos años salario de desempleo la cuestión es que en nuestra historia no ha habido ningún asociado que haya estado dos años con ese salario de desempleo ese es uno de los grandes compromisos otro de los grandes compromisos es que Mondragón tiene fondos porque parte del beneficio anual de la cooperativa ha de ir a Mondragón al grupo de manera que esos fondos luego se utilizan para ayudar a las cooperativas que lo necesitan porque van mal o para ayudar a las cooperativas que lo necesitan para ser más eficientes de manera que aquello que llamamos intercooperación esa ayuda entre los grupos entre las cooperativas de la corporación del grupo hace que las cooperativas cumplan años si atendemos a cualquiera de nuestras cooperativas que tiene varias décadas de existencia en algún momento de su historia ha estado a punto de desaparecer y sigue en pie porque el grupo le ayudó porque nos hemos ayudado pero la cuestión no es solamente solidaridad es solidaridad y es eficiencia las dos cosas nos ayudamos y así nos va mejor nos ha ido mejor nos va mejor y nos irá mejor eso yo quería insistir en eso porque no solamente es apoyo mutuo como diría Kropotkin o ayuda mutua sino que es un interés un amor a ser excelentes aportar siempre por la innovación por el desarrollo la innovación todo incluso se puede como está ahí organizado se puede resistir a todo este avance de la robotización que quita puestos de trabajo eso como lo vais a afrontar y como lo tenéis pensado y como todas esas pérdidas de puestos de trabajo que supone la inteligencia artificial la robotización porque eso ya viene de años y va a subir exponencialmente por ejemplo con la computación cuántica eso va unida a la inteligencia artificial va a suponer un gran cambio en el trabajo y en las relaciones personales bueno esa es una pregunta un tanto difícil pero bueno lo enlazamos con la eficiencia y la eficacia la idea de la eficiencia la tenemos desde el inicio gracias a Arizmendi Arrieta Arizmendi Arrieta en aquellos tiempos en los años 40 en los años 50 tenía frente a él una gran empresa sociedad anónima del municipio de Mondragón que era la empresa más grande de la provincia y veía que aquella empresa ganaba mucho dinero pero poco a poco iba bajando iba bajando en rentabilidad ¿por qué? porque no reinvertía no reinvertía en renovar los equipos en comprar nuevas líneas de fabricación etcétera y Arizmendi Arrieta se daba parecía que lo estuviera monitorizando decía no, no nosotros si queremos aportar a la sociedad tenemos que ser tenemos que ser empresa y para ser empresa hay que ser tan buena como otras empresas o mejor y esa es responsabilidad de los socios responsabilidad de que mi trabajo sea igual o mejor de bueno que el de otras empresas ese era el principal reto en los inicios y hoy también es uno de los grandes retos si atendemos a la política socioempresarial de Mondragón que es el plan estratégico de Mondragón que se decide cada cuatro años en la asamblea general de la corporación Mondragón que llamamos congreso allí una de las decisiones uno de los grandes retos es la la sostenibilidad de los negocios negocios con futuro negocios con futuro y unido a eso decías la inteligencia artificial la digitalización la ciberseguridad etcétera aquello puede llevar a que se destruyan puestos de trabajo bueno puede ser que se destruyan puestos de trabajo pero se van a crear otros de manera que hay otro de los grandes retos aprobados en la política socioempresarial de estos cuatro años que es el desarrollo del talento tenemos que formar a nuestra gente nuestra gente cuando entra en la cooperativa como socia va a estar 30 35 40 años en la cooperativa cuando alguien entra en una cooperativa lo hace con un contrato temporal cuando ese contrato temporal va a finalizar a esa persona le invitaremos a ser socia como en cualquier otra empresa si es un gran profesional si es una bella persona porque va a trabajar con otro con otras personas pero en nuestro caso además hay una tercera condición es si esa persona es experta en android y esa persona no quiere aprender nada más que android pues no nos vale porque dentro de 5 años será otra cosa android.2 otra cosa y esta persona va a estar con nosotros 30, 35, 40 años tiene que ser una persona responsable en cuanto a su formación formación que le va a dar la empresa pero esa persona tiene que tener la inquietud de aprender bien pues eso también es uno de los grandes retos que tenemos está la sostenibilidad de los negocios la digitalización y el desarrollo del talento y cuando digo sostenibilidad está la sostenibilidad empresarial la sostenibilidad medioambiental también una cuestión también muy interesante es el tipo de sector donde estáis parece ser que son de producción o en general de producción pero no en el sector servicios tenéis de Eroski no pero hay en el sur por ejemplo de España el PIB casi el 14% de España es del turismo del sector servicios se ha comprobado en la última en el asunto del COVID que se ha paralizado la economía dentro de todo el sector servicios en Madrid la gente apoyando a Ayuso porque quería abrir los restaurantes y tal ¿no es posible hacer una cooperativa con la idea de Mondragón en restaurantes en bares en el sector servicios ¿eso es posible? porque sería una solución sería una solución a la crisis actual nosotros no tenemos ese tipo de cooperativas cooperativas del sector de la hostelería hoteles restaurantes no lo tenemos pero podía ser ahora mismo no tenemos cooperativas de viviendas hemos tenido ha habido cooperativas de pesca hemos tenido pero tenemos diferentes diversas cooperativas es posible depende de la tradición aquí ha habido mucha tradición industrial de hierro y tenemos muchas cooperativas relacionadas con la automoción con la máquina herramienta con componentes y cada vez más tenemos relacionadas con en el sector servicios por ejemplo los servicios residenciales la atención a personas mayores hasta el día de hoy no hemos entrado en hostelería hasta el día de hoy pero sí es posible en el mundo de cooperativas que son restaurantes sí, sí pues yo creo que sí se debería intentar en la zona donde hay tanto turismo hacer cooperativas para que los efectos de crisis como esta no sean tan graves que se produce como una guerra y otra cuestión y la has dicho antes es el aspecto de cómo se ha ido adaptando la cooperativa la cooperativa Mondragón a las nuevas costumbres a las nuevas formas de vida por ejemplo al feminismo en el año cuando empezó José María pues no habría esa conciencia feminista que existe ahora y sin embargo se ha ido adaptando no como la mujer no tiene ningún problema en promoción no es así en la cooperativa Mondragón ni mujer ni mujeres ni homosexuales ni a eso se ha ido adaptando eso es Mondragón nace cuando nace y nace donde nace y la sociedad no era la sociedad actual de manera que al principio las mujeres trabajaban en nuestras cooperativas pero cuando se casaban tenían que dejar de ser socias y había una dote matrimonial en nuestras cooperativas también ha habido eso tenemos también momentos cumbre en ese sentido es cuando una serie de mujeres en los años 60 tiene una inquietud para terminar con eso dicen no nosotros no aceptamos el que cuando una vez que nos casemos tengamos que dejar la cooperativa vamos a crear un proyecto empresarial se reúnen con Arizmendiarrieta y crean en el año 66-69 una cooperativa para mujeres en aquellos tiempos que se llama Ausolau que es si no me equivoco la cooperativa número 4 hoy en día o la empresa número 4 de catering en España bien en aquellos tiempos el propio Arizmendiarrieta incluyó los estudios de delineación industrial en la escuela profesional hoy universidad el tema se fue normalizando y claro está en nuestras cooperativas hoy en día pero ya desde hace décadas pues no hay diferencia entre lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer somos socios trabajadores todos sabemos cuáles son lo que dicen las tablas las tablas no dicen nada de si tiene que ser hombre si tiene que ser mujer dependiendo del puesto de trabajo pues al mismo trabajo un hombre o una mujer cobra lo mismo desde hace años sí que hay diferencia porque también somos parte de esta sociedad en que como nuestras cooperativas en buena parte son industriales quien hace estudios de ingeniería quien hace estudios de matemática los estudios STEM los estudios tecnológicos todavía hoy en día son hombres de manera que mayoritariamente en los puestos de dirección están los hombres mayoritariamente los puestos de dirección cada vez hay más mujeres porque cada vez también están estudiando más carreras tecnológicas y son más mujeres en proporción respecto a directivas en cuanto al consejo de administración porque el consejo de administración lo decimos por votación así que en los ámbitos sociales proporcionalmente comparando con empresas no cooperativas son más mujeres en las cooperativas tanto en el consejo de administración como en el consejo social muy bien y hay un aspecto todavía nos queda mucho camino sí bueno y a toda la sociedad y más con con estas ideas de olvidada del machismo que vienen de ciertos aspectos ideológicos que están volviendo o que quieren volver hay una cosa que me ha llamado la atención en la página web de Mondragón que es la ciudad la ciudad inteligente que tenéis el proyecto de ciudad inteligente eso como como es exactamente en qué se trata bueno hay es un proyecto donde entran varias cooperativas y se trata de pues la gestión del tráfico en la ciudad la gestión de la recogida de basuras la gestión del agua etcétera utilizando la inteligencia artificial utilizando utilizando las big data los sensores etcétera tema complejo que no soy experto solamente es que es que llama llama la atención porque es que realmente con la ayuda mutua y considerar a las personas como dignas en sí misma lleva a a ver a Mondragón como un estado un estado social un estado de bienestar que más quisieran muchos estados el resto el resto de España o del País Vasco vemos ahí como como la ayuda mutua es la idea que realmente funciona y no la competición salvaje no como dicen el neoliberalismo en los últimos 30 o 40 años esa es la idea ¿no? Sí le podemos llamar también como ecosistema tenemos una escuela que va de 0 a 18 años primaria etcétera hasta la formación profesional tenemos la universidad tenemos centros tecnológicos tenemos empresas industriales tenemos un polo de innovación tenemos cooperativa de crédito de consumo diferentes tipos de cooperativas y lo bueno es que no solamente son para Mondragón tan abiertas tan abiertas al mundo mundial pero ahí surgen sinergias ahí surgen unas se apoyan a otras unas ayudan a otras como decíamos antes eso es solidaridad y eso es eficiencia y con eso ganamos todos Sí y además que se nos ha olvidado porque el primer problema que tiene ahora la humanidad es la emergencia climática también está ahí adaptándose y está ahí haciendo cosas ¿no? para combatir esa emergencia climática en todas las cooperativas eso es ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante que es la sostenibilidad que lo estamos trabajando en base a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas estamos progresando mucho y ya muchos de nuestros productos procedimientos están certificados en ese sentido pero todavía tenemos mucho que hacer todavía tenemos mucho que hacer tanto como Mondragón como como sociedad Aquí en el sur en el sur tenemos que sale en televisión el problema del mar menor que está que las empresas agrícolas que muchas se llaman cooperativas no paran de utilizar nitratos los nitratos se ve que no los no los filtran lo convenientemente y lo están echando en toneladas al mar menor y están destruyendo prácticamente la vida en el mar menor y acabando con el mar menor entonces ¿cómo sería si estuviera si viniera el padre José María Ariz Mendiarreta o la esencia de la vuestra cooperativa Mondragón si viniera aquí a Cartagena al mar menor y cómo intentaría verlo para darle una solución Yo entiendo que Ariz Mendiarreta lo que veía era hoy y mañana tenemos que hacer hoy cosas que también nos valgan mañana no solamente tienen que ser cosas que nos valgan hoy nuestras empresas por ejemplo las empresas cooperativas si están ubicadas aquí o allí donde están esas empresas en muchas ocasiones reciben ofertas de compra pero ofertas millonarias de compra y nuestros socios que dicen hombre pues yo lo podríamos decidir en asamblea general y vendernos y cada uno de los socios nos llevamos unos cuantos millones a casa pero ¿qué pasaría con esa empresa? esa empresa a los pocos años probablemente se iría a Vietnam o se iría a otro país con unos costes laborales más bajos y esa empresa que está generando puestos de trabajo que está generando riqueza aquí donde está desaparecería de manera que yo sí seré rico pero ¿qué va a pasar con mis descendientes? mis hijos o mis nietos mis nietas yo quiero vivir en una sociedad con calidad de vida quiero salir a la calle quiero juntarme con uno hablar con otro quiero que al otro también le vaya bien no quiero andar con guardaespaldas no quiero que haya un índice de criminalidad alto yo quiero tener buena salud que bien pues eso depende de hoy y de mañana de esa visión de esa visión y lo mismo pasa no solamente con la sostenibilidad en cuanto a la eficiencia empresarial sino también en cuanto al respeto por el planeta sí y hay otra cuestión que siempre llama la atención es los aspectos humanistas porque si tenéis una universidad ahí también debe haber aspectos humanistas que desarrollar por el respeto a la persona respecto a la democracia o fomento de la democracia y también fomento de la paz ¿no? en contrario a la violencia ¿todo eso lo tenéis en cuenta en la universidad en vuestras colaboraciones o distintas cooperativas? esto la universidad siempre lo ha hecho de manera digamos que tangencial no directamente las asignaturas eran de cálculo o las asignaturas son de de cuestiones técnicas y ha habido asignaturas optativas que trabajan esos temas eso en la universidad o hay charlas se invita a una persona de una cooperativa o relacionado con las cooperativas que expliquen cómo funcionan las cooperativas qué entendemos por cooperativa cuál es el perfil de cooperativista etcétera entonces los alumnos y alumnas de la cooperativa de la universidad eso lo perciben a lo largo de la carrera hace unos años nos dimos cuenta tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de que no es suficiente con que en la edad madura tengamos ese tipo de input sino que esas ideas nos tienen que venir desde pequeñitos desde que tenemos cero años y no solamente lo vamos a dejar en manos de los padres sino que como hay una escuela que imparte lecciones desde los cero años que se llama Arizmendi no Arizmendi Arrieta la escuela Arizmendi de cero a 18 años pues la escuela Arizmendi hizo una reflexión y dijo vamos a incorporar esa serie de valores desde los cero años desarrolló una nueva pedagogía que le llaman pedagogía a la confianza y lo están poniendo en marcha desde hace ya varios años y la idea es esa la idea es crear personas que sean capaces de pensar en los demás que sean cooperativas que trabajen con los demás en bien de uno mismo y de los demás y eso lo estamos llevando a cabo desde hace ya unos años pedagogía pedagogía de la confianza de la confianza y qué pedagogos porque eso sería una estaría muy muy interesante para también aplicarlo al resto del estado porque realmente la pedagogía está ahora en crisis también porque los alumnos y los profesores se desconectan de la materia están con los móviles y tal en cambio pensando en ellos mismos es el atomismo el individualismo que hemos hablado antes de todo esta cultura neoliberal en cambio es todo lo contrario esa pedagogía que vosotros estáis aplicando ya en los últimos años es de la confianza y de crear ese hombre que ayuda a los demás cooperativos y no habéis pensado que esa idea se conozca en otros en otros sitios y en otros ciudades porque se está en el mundo académico en el mundo de las escuelas se conoce Arizmendi y ellos siempre están abiertos a enseñar a los demás lo que están haciendo de hecho cada cierto tiempo hacen cursos abiertos para mostrar e instruir a otros centros en su pedagogía la confianza y en vuestra página web incluiré información al respecto Antonio muy bien perfecto si nosotros pondremos el link a Mondragón a la página web de Mondragón pero también estamos abiertos por supuesto nosotros funcionamos prácticamente como una cooperativa Mondragón podemos decir y que pondremos todo lo que nos envíe Ander pues muchísimas gracias Ander y felicitaciones a todos las personas que trabajan que sois socios en la cooperativa Mondragón en el grupo de cooperativa Mondragón y yo creo que hay que seguir ese ejemplo para evitar los desastres que se avecinan que se anuncian por ejemplo por el historiador de la economía Niño Becerra que estuvo hablando que las corporaciones pueden hacer mucho daño pueden utilizar a las personas como mercancía simplemente pues muchísimas gracias y aceptamos todo lo que nos venga de ti de la cooperativa Mondragón y lo pondremos en la página web y si quieres decir algo más para animar a todo el mundo que tenga esperanza de que se puede puede haber un futuro con dignidad a las personas en el mundo del trabajo y en la sociedad en general pues tienes el micrófono abierto solamente decir lo que ya he manifestado que Mondragón es real Mondragón funciona con todas las contradicciones porque si entráis en nuestra página web y veis cuáles son nuestros principios los principios y valores están aquí yo he estado hablando de principios y valores desde la realidad la realidad está aquí y entre la realidad y lo que tenemos escrito pues hay un gap hay un diferencial en muchas contradicciones ahora bien entre lo que nosotros somos y el resto de empresas en general pues hay otro gap hay otro diferencial y este otro diferencial es el que permite tener la calidad de vida que en este caso tiene la región del Alto Deba donde se concentran muchas cooperativas de Mondragón luego estas son empresas que tienen un impacto positivo en la sociedad y son empresas eficientes tanto o más que empresas no cooperativas Muy bien pues muchísimas gracias y queremos terminar con lo que he dicho antes que está como en el epitafio de la tumba de José María Arizmendi Arreta dice Vijotza Lana Eta Visisa Suenalde Emanac no sé si lo he pronunciado bien Muy bien Antonio muy bien Empecé a estudiar Euskera hace ya muchos años pero las cosas de la vida me vendió otras cosas del trabajo Muchísimas gracias de nuevo Ander y Severía y esperanza y fuerza para Mondragón Muy bien Abrazos Muchas gracias y un abrazo a todos y todas Agur Gracias Agur Gracias por ver el video Gracias por ver el video